Abre la puerta del negocio es un sencillo gesto que para muchos ha convertido en una proeza. Los autónomos, el corazón de la economía almeriense, han sido golpeados con fuerza por el coronavirus. Ahora toca reconectar para volver a empezar. El programa Reconecta de la Diputación Provincial de Almería ofrece ayudas de hasta 1.000 euros a los autónomos almerienses para que retomen su actividad cuanto antes. Gracias al programa Reconecta, la verdad que nos ha venido muy bien a los negocios, a los autónomos, a los pequeños sobre todo, creo yo, porque tenemos una serie de gastos fijos que son muy, muy complicados de asumir y, claro, este dinero no viene del cielo, como digo yo, porque entre el alquiler, los gastos fijos que tenemos, luz, agua, y el volver a empezar a reconducir el negocio, pues la verdad que este dinero es, ya lo digo, es llovido del cielo porque realmente nos viene súper bien, súper bien. Es como agua en el desierto, porque imagínate que desde el 13 de marzo, sin tener ningún ingreso, pues esto me va a dar mi pie a que yo pueda invertir y comprar género para tener y poder empezar. O sea, es como, ya te digo, como agua fresquita que me viene ahora. Es una buena ayuda que nos anima a seguir con nuestro trabajo, ya que, bueno, después de haber, en mi caso, tenés que haber cerrado durante mes y medio y haber interrumpido la actividad o el servicio a mis pacientes, pues la verdad que nos ayuda a volver a abrir la persiana y, bueno, dar ese servicio que tanto he deseado volver a ofrecer a mis pacientes. Me parece una idea fantástica, ya que es una ayuda inmediata y directa. Nos ayuda a retomar nuestra actividad, debido a que por esta situación, estado de alarma, hemos estado con gran falta de liquidez y nos supone una gran amenaza para el centro. Este tipo de ayudas, pues como he dicho, nos dan oxígeno para que en este tiempo podamos hacer frente a todos los pagos que tenemos hasta que volvamos a alcanzar de nuevo lo que es nuestro volumen de venta. Hacer frente, pues, a lo típico, a un alquiler, una factura de agua, de luz, proveedores... Los primeros autónomos que presentaron su solicitud para el programa Reconecta del Plan Almería han recibido en menos de una semana la ayuda en su cuenta corriente. Semanalmente vamos a realizar todas aquellas transferencias para cumplir con el objetivo principal de la Diputación y del equipo de gobierno, que era el de ayudar e inyectar liquidez de hasta 1.000 euros en las cuentas corrientes de aquellos autónomos que se han visto afectados por la crisis sanitaria del COVID-19. De la ayuda me informan mi asesoría, sobre todo destacar que han sido unos trámites muy ágiles, muy fáciles y muy inmediatos. No es lo típico que necesitamos mucho para peleos, fue súper deprisa y, de hecho, ayer ya me llamó para decirme que ya estaba aprobada e incluso ya está ingresada. Entonces, pues, viene muy bien que la ayuda sea inmediata para este momento. La verdad que ha sido una ayuda, sobre todo eficaz y rápida, porque al fin y al cabo, a mí mi asesoría me informó de esta ayuda la semana pasada, a la altura del martes y, bueno, el día de ayer me confirmaron que estaba concedida. Llevo mi proyecto y fue a través de un proyecto también de la Diputación y por eso soy autónomo. Yo siempre digo que doy la gracia a Diputación porque me dieron la caña, porque yo no quiero peces, yo quiero caña. Y llevo siete años pescando. Y te digo que yo me siento orgullosa de repartir felicidad, pero es porque he tenido ese apoyo desde el principio, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a seguir haciendo? Repartiendo felicidad, juguetes para adultos y asesoramiento. Si no sabes lo que hay alguien es lo que es juguetes para adultos, véndolo a ti. Os digo la verdad, fue una, cuando los vimos anunciados y tal, la facilidad a la hora de pedirlo, porque era llegar, pum, no te piden un excesivo requisito y la verdad que es un dinero que, vuelvo a repetir, me viene súper bien y creo que es algo que le va a venir bien a Almería y a los negocios de Almería y es bastante agradecido, la verdad. Las historias de David, Maribel, Fernando, Lola o Carmen son un ejemplo de la fortaleza de los emprendedores almerienses y cómo las palabras se convierten en hechos en beneficio de toda la sociedad. Reconecta. 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 Reconecta.